¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video. Antes de comenzar, quisiera invitarte a que te suscribas y actives la campanita de las notificaciones para que si no te pierdas de ninguno de mis videos y de paso me puedas ayudar para que el canal siga creciendo y los videos puedan seguir llegando a más personas. Y ahora sí, ya comenzamos con el video en sí y tal y como pueden ver, aquí tengo todos los coches que he conseguido a lo largo de los primeros 6 meses del año. Por lo cual estaríamos tomando en cuenta los coches que conseguí desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio para que sí sean los 6 meses exactos. Y vaya que ni siquiera sé cuántos coches son en total, pero para eso es este video. Al final yo los contaré y les diré la cifra exacta para que estén al tanto. Así que quédense porque nos la vamos a pasar muy bien, es una recapitulación de todo lo que se ha unido aquí a la colección en estos 6 meses y ahora sí ya vamos a comenzar. Ya arrancamos aquí con estos Muscle Cars escala 1.43 que forman parte de la serie American Cars. Creo que la hizo Planeta de Agostini si no me equivoco. Y pues vean nada más, están preciosísimos todos los detalles que traen. Y pues con sus llantitas de goma y todo eso. Ahí está el Camaro también. Y pues justamente son el fascículo número 1 y el número 2, ya que fueron los más baratos hasta la fecha que han salido. Pero este costó como $90 pesos y este como $150. Y ahora sí nos pasamos a lo que es escala 1.64 y comenzamos con broche de oro. Vean esta Green Machine, es una GMC Sierra. Está preciosísima, todavía no me la creo que me la pude encontrar colgadita como debe ser en el Walmart. Pues sí, es que es una joya de mi colección. Por ser una Green Machine y lo que es la troca pues me gusta demasiado. Está súper padre el color y todo eso. Y pues sí, como les comento es una de las joyas de mi colección. Y ahora sí nos pasamos a lo que es estos, a los básicos. Y después serán estos que conseguí en Club Los Arcos Guadalajara. Y ya después lo que son las piezas blues. Y por aquí tengo este Audi RS5 Coupé que es la variante que más me gusta. Ese color azul le queda súper bonito. Y después aquí tenemos este Honda Civic Type R. Que también esta variante para mí es mi favorita. De las que como 3 o 4 que han salido. El rojo, este y otra en blanco me acuerdo. Llevan como 4, no estoy muy seguro pero según yo son como 4. Después aquí tenemos este Formula E Gen 2 Car. Que es un coche de carreras real. Es una réplica. Como pueden ver está muy padre. Trae todos los logos de los patrocinadores y todo eso. Está muy chido este coche. Después tenemos este Honda CR-X que también está muy bonito. Es de la colección Honda. Creo que ya tengo los 5 coches aunque me falta uno. Pero pues ya cuando la tenga completa ya se las mostraré. Y después aquí tenemos este Radical Racer. Que es conmemorativo de el año nuevo chino. Ahí está. Pues sí, más bien por eso fue que lo compré. Porque era conmemorativo. Porque lo que es el casting está interesante. Está interesante como el diseño y todo eso. Pero no soy muy fan de los de fantasía. Pero por ser conmemorativo sí lo quise comprar. Después tenemos este Mazda RX-7. Que este fue Super Treasure Hunt. Creo que de la caja E o algo así. Pero este es el normal como pueden ver. Después tenemos este Circle Tracker. Que pues es el conmemorativo de los 75 años de Mattel. Está muy, muy chido. Y este que es el Mattel Green Mobile. Estaba medio caído y para allá. Y pues también está muy chido. Para los que no lo tengan. Está muy, muy padre. Tiene mucha historia este coche. Ya por aquí es donde comencé a tener un poco más de suerte. Si se puede ver así. Ya que estos coches me tardé en conseguirlos un montón. Por lo mismo de que estaba pues la escasez. Y creo que la pandemia también apenas iba comenzando. Entonces sí estuvo un poco complicado conseguir estos primeros. Pero a partir de aquí pues ya comenzaron como que a surtir más las tiendas. Y ya pude conseguir pues muchos coches como pueden ver. Y este es el Biddle. Que este lo conseguí creo que en una farmacia de Guadalajara. Está bien curiosa como pueden ver ahí. Ahí trae sus ojitos. Después tenemos este Camaro. El cual es TH básico. Ahí está la flamita. Luego está Circle Tracker. También es TH básica. Y me encantó lo que es el detalle de las llantas. Que pues son de color naranja. Están muy, muy chidas. Como que sí llaman mucho lo que es la atención. Y después tenemos este Velocita. Que pues es de Tokio 2020. Espero conseguir la mayoría de los de esta serie. Ya que pues sí están interesantes. Pues tanto los conceptos y eso de que se cancelaron. También está interesante como les comento. Y aquí tenemos este Honda S2000. En color amarillo está muy bonito. También es de la colección Honda. Y este Nissan GT-R. Está muy, muy chido. Después otro TH básico. El cual es este Daytona de la serie Tunic. Dodge Charger Daytona. Ahí está la flamita apenas. Y se ha cansado yo creo. Y aquí al final tenemos este Pontiac GTO. Que es de la serie esa como de Muscle Cars. Está muy chida. Pero yo nada más como que le quise traer este GTO. Porque creo que no tenía ninguno en la colección. Así que pues me he sacado una vez. Pues sí. Lo conseguí en Walmart. Estuvo súper bien. Y después aquí tenemos este Chevy Belorgasser. Que forma parte de la serie Perlón Chrome. Está súper bonito. Y de esta serie creo que nada más me gustaría tener. Aparte de este. La Volkswagen T2. A ver si después puede caer en una casería. Estoy seguro. Y aquí tenemos el Porsche 944. Con error de llantas. Ahí está. Para que lo vean un poco mejor. Y después este Charger. En color azul. Que está súper bonito. Ahí trae los faros. Y las calaveras. Este es de Matchbox. Y después tenemos este Shelby. Con sus flamitas en color amarillo. O como dorado. Está muy bonito también. Lo que hacemos al car. Después este Honda Prelude. Que también está súper padre. Es nuevo modelo para este 2020. Y ahí trae las calaveras. Y la placa. También acá trae los detalles. Está súper chulo este coche. Este japonés. Está súper bonito. Y tenemos aquí el Chevy Impala. De como sillas de NASCAR. Es un stock car. Y pues también está bonito. Después este Mercedes. E-Class. También está padre. Y en Nissan 300 ZTX. 22. Con temática de policía. Que también trae sus detallitos. A Hot Wheels. Le quedó súper bien este coche. Muy rifado. Y aquí es en donde ya comenzamos a ver. Lo que fue. Lo que yo considero. La cacería del año. Ya que en un fin de semana. Me pude conseguir. Todos estos coches. Toda esta hilera. Y estos tres de aquí. Y pues sí. Me los encontré. En el Chedrago. Y los que fueron. No sé si recuerdan. Estos. Y creo que estos tres. Este fue como un cambio. Y este. Me lo encontré. En un Liverpool. Está súper bonito. Y pues sí. Estuvo súper padre. La cacería. Por aquí te dejaré la tarjeta. Por si es que no lo has visto. Y aquí tenemos. Esta. La Pariguaón. De las Tortugas Niña. Que como les comento. Hice un cambio con un amigo. Y aquí salió. Ya por fin. Esta truquita. Después. Aquí tenemos. Este Big Air Bel Air. Está súper padre. Este coche fue. O sea. Este es como un sueño. De mi infancia. Ya que como a mí me gusta todo lo que es Baja Mil. Pues siempre soñé con que Hot Wheels sacara un carro así como. Un carro viejito. Que lo convirtieran a todo terreno. Y pues vaya que les quedó súper padre. Después aquí tenemos al locomotorín. Lo tomas con esteroides. Ahí está. Y después el TH básico de Tokio 2020. También está bonito. Aquí tenemos el Kia Stinger. También súper lleno de detalles. Ahí de los faros y todo eso. No se ven muy bien. Pero pronto lo tendremos en un unboxing. Para que estén atentos. Y aquí los últimos tres. El cual es el Audi R8. También con los detalles. Está súper bonito. Estos dos son nuevos castings. Así que después Hot Wheels sacará un montón de variantes y todo eso. Y aquí tenemos este. Es un Mazda Miata. También súper bonito. Que también espera sus llantas de goma. Y por último tenemos el Monte Carlo. Este Muscle Car está preciosísimo. No trae tantos detalles. Pero pues sí se agradece que Hot Wheels lo saque de nuevo aquí en la línea básica. Y por aquí tenemos este Bone Shaker de la serie Boulevard. Que también lo pude conseguir en el Walmart. Está súper padre. A ver si después también lo libero. Es que lo que fue la tarjeta también se me hizo padre. Entonces estaba esperando conseguir un duplicado. No sé. Pero creo que sí lo voy a liberar. No estoy seguro. Pero yo creo que sí. Y para terminar con las piezas en blister. Aquí tenemos unos de los cuantos que pude conseguir en Club Los Arcos Guadalajara. Y aquí vamos comenzando con este M2. El cual es un Charger Daytona. Está muy muy padre. Y están pues la temática de Moon Eyes y todo eso. Y creo que después sí la voy a liberar esta pieza. Ya que como pueden ver esa liga que trae ahí. Pues algunos me comentaron que con el paso del tiempo se le puede maltratar lo que es la pintura. Y no quiero que le suceda eso. Así que después creo que sí la voy a liberar. Y aquí tenemos estos Hot Wheels. El cual este es un Datsun 510. Que es este tarjeta gringa. Ahí está la garantía. Y en la parte trasera pues ahí están las diferencias. De hecho aquí les voy a comparar un poco. Que pues trae aquí más advertencias y todo eso. Y este pues trae menos cosas. Eso es como algo de lo más notable que se puede ver en las tarjetas gringas. Si se puede ver así. Y aquí tenemos esta Ford. Que es exclusiva de las tiendas Kroger. Está muy 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 bonita. Ahí está pues el color de la pintura. Está muy padre. Y las llantas también. Los tampos también le quedan súper súper bien. Y en la parte trasera como les comento pues trae menos cosas. Y aquí tenemos esta Dodge. Es que es Red Edition de las tiendas Target. Está súper bonito también. Ahí está pues la garantía y todo eso. Y vean qué chulada de pieza. Está súper bonita. Esta sí dice que es exclusiva de Target. Ahí está. Target Exclusive. Y pues sí. A ver si después puedo conseguir un poco más de estas piezas. Porque vaya que sí son conexionables. Y como no las venden aquí en México. Pues sí hay que conseguirlas en reventa. A un buen precio pues siempre será a lo mejor. Y aquí tenemos esta que es la Ecto One. De los cazafantasmas. De la serie que es como premium retro. Acaban de salir prácticamente. Y pues creo que después lo voy a liberar. Ya sea que consiga un duplicado. No sé. Y vamos ahora sí a las piezas luz. Y ahora sí ya vamos con lo que son las piezas luz. O fuera del empaque. También se las puede conocer así. Y tenemos este Honda que es de Matchbox. Y está súper chulo. Porque trae pues detalles y todo eso. Vale muchísimo la pena. Por si lo ven por ahí colgado. Y después tenemos este Honda Civic. Que es el duplicado del que tenemos por allá. En Blister. Al igual que también este Audi. Que nada más yo le cambié las llantas. Le puse unas de goma. Y le quedaron súper bien. Como pueden estar viendo. Y después tenemos esta Pacifica. Que también está muy muy padre. Después está Dodge. Que yo le puse ahí pues detalles de los de la parrilla. Y los faros. Por si no vieron ese video. Se los pondré por acá arriba. Y después está Range Rover. Que también está muy muy chida. En color negro. Y por último en esta fila. Tenemos esta Baja Truck. Que pues vaya que sí me gustó. Está padre ese concepto de la pintura. Y vamos con la siguiente hilera. Después aquí tenemos este Maverick. Y el Hudson Hornet. Que los compré en Club Los Arcos. De lo cual no quedé muy satisfecho ya ahorita. Porque en las más recientes cacerías. Si los he visto colgados. Y pues vaya que digo como. Bueno creo que hubiera esperado. Para por lo menos tener esa emoción. De poder encontrarlos colgados. Porque como salieron este año. Pues vaya que sí. Pues sí está más padre comprarlos así. Y después tenemos este Herbie. Que también lo compré ahí en Los Arcos. Al igual que esta Nissan. Que como fue buscada. Y acaparada también. Sí está muy padre. Pero pues ya ven como las acapararon. Y todo eso. Después este Jeep. Que tanto lo busqué. Y pues lo obtuve a un súper precio. Está súper padre esa pieza. No me deja de encantar. Y después tenemos otro Jeep. Y después tenemos otro Jeep. Nomás este es un CJ8. Un Scrambler. Y por último tenemos esta Dodge Power Wagon. Que también ahí están los detalles y todo eso que yo le hice. Y nos pasamos a esta hilera. Con esta Ford de Matchbox. Que también la conseguí ahí en Los Arcos. Está súper padre. Ahí está. Después este Olds 442. Que lo compré en Hobbies. Después el Porsche. El Nissan de Policía. Que pues fue el que yo liberé. Y después es este Corvette. Al igual que el Datsun. Que venían en dos packs. Y ya pasamos a lo que son las llantas de goma. A partir de aquí. Porque tenemos esta Toyota. Que también la compré en Club Los Arcos. Y yo nada más le puse sus llantas de goma. Y después tenemos esta. Que es una GMC. Una Greenlight. Que también la pude conseguir en el Walmart. Y continuamos por acá. Con este Mazda 787. Al cual se le puede destapar el cofre. Ahí está. Para que vean que no les echan mentiras. Y después este Camaro. Que es de la serie Boulevard. Y el cofre se le puede abrir. Ahí está. Después este Renault R5. Que está súper chulo. Al igual que este Lamborghini. Con sus detalles y todo eso. Después este Cougar. También con sus llantitas de goma y todo eso. Y este Charger. Que es de Ghost Rider. Para que se le puede quitar las flamas y todo eso. Y luego este Highway Hauler. Que es de Led Zeppelin. Está súper padre esta pieza. Está para que la vean. Y por último. En esta hilera. Tenemos esta Chevy Silverado. De la serie Boulevard. Está súper chula. Me encantó esta pieza. Y pues lo bueno es que ya la tenemos en la colección. Ya pasamos a lo que es la última hilera de los coches en luz. Y tenemos por aquí unos Skyline. Este que es de la serie de Fast and Furious. Que lo pude conseguir en Monterrey. En un Zambos. Tuve que viajar hasta allá por él. Nada. Pues fue por un viaje de robótica. De la escuela. Y lo bueno fue que lo pude conseguir ahí. Colgadito como debe ser. Después tenemos ese Skyline. Que también lo compré en Hobbies. Está chulísimo. Ese color púrpura. Después esta Time Machine. Que es de la serie Premium. Muy padre también. Y aquí tenemos los cinco coches de la serie de Fast and Furious. Motor City Muscle. Ahí está el Impala. El Ford Torino. La Ford de Brian. Después ese... ¿Cómo se llama? Buick. O sea no fue el nombre. Y por último ese Chevy Nova. Ahí están los cinco coches. Que están preciosísimos. Y para terminar tenemos un gigante del camino. El cual es este Thunder Roller. Que es temático de BJ and the Bear. Y pues así es como terminamos con los coches en luz. Y como ven amigos. Si pudieron recapitular un poco de cómo fue que conseguimos cada una de las piezas que ven por aquí. Y el número exacto de piezas que compré en estos seis meses. Es de 80. El cual si pues es un número bastante menor. A comparación de los otros dos resúmenes de cacerías. Que pues habían sido como de 110, 120 piezas. Pero creo que esta vez ya me volví un poco más selectivo de qué es lo que quería comprar. Y pues ahí están los resultados. Yo creo que fue por eso. Y pues ahí están las 80 piezas que se pudieron unir a la colección en este 2020. En esta primera parte de este año. Y bueno pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video de hoy. Y que se hayan entretenido. Y nos vemos en el siguiente video parecido a este dentro de seis meses. Y ya se la saben no se vayan sin dejar su like, comentario. Igual de compartir el video y de suscribirse. Nos vemos en la próxima.